Bueno mi gente, ya escucharon como es la music, nos vemos el 14 de abril, Hip Hop Azur, Barrio Interdomo, Ciudad Bolívar, desde las 11 am, el rap de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme, y Ciudad Bolívar, el hip hop, los invitan, sus servidores, DBM Clan Representing Mafia, música no para, cada vez más fuerte el estilo no se apaga, no se apaga, no se apaga, que se más Esto estallará, Libertadores, DBM Clan, ya usó sus carteles, aquí narrarán, historias hallarán, llevando miedos sonoros, que transformarán, que transformarán No es para que baile, déjese llevar, mueva la cabeza y siga nuestro compás No es para que baile, déjese llevar, mueva la cabeza y siga nuestro compás Pasa el tiempo, Libertadores, en el movimiento, sufriendo a todos los presentes, abran sus mentes, que llegaron las rimas sabientes Davis 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 ¡Gracias!